Con mucha pena veo que en diferentes regiones de Chile hay mucha gente que está sufriendo por este nuevo terremoto y también tsunami. Las fuerzas de la naturaleza nos han atacado mucho en el último tiempo y aparte del trabajo que tienen que hacer nuestras autoridades, tenemos que apelar a lo que siempre hemos apelado los chilenos que hemos sufrido tantas veces estos embates, la solidaridad, ayudarnos unos a otros. Yo lamento enormemente no poder estar presente en ese momento en Santiago porque estoy terminando un trabajo de tantos años, pero apenas lo haga regresaré a Chile, me pondré a disposición de las autoridades, de mi Canal 13 y de todas y de todos ustedes porque creo que hay muchas personas, especialmente jóvenes, niños, ancianos, que necesitan la ayuda de todos nosotros. A levantar el ánimo, lamentablemente la tragedia ya ocurrió, hay que ponerse de nuevo de pie, hay que ponerse a trabajar, pero hay que responder con lo más importante, con la fuerza más grande que tiene nuestro país, que es la solidaridad, el que pueda ayudar a su vecino, a su amigo, al que no conoce, debe hacerlo. Es nuestra obligación como chilenos. Y espero que una vez más salgamos airosos y saquemos adelante a nuestro país a pesar de las dificultades. Muchas gracias por esta oportunidad.